Música Hola que tal amigos les habla su compañero R. Gogeta y Bellito Y bueno pues en esta ocasión vamos a hacer una especie de video especial en el que voy a explicar A algo que está ocurriendo pues últimamente en todo el mundo Digamos que es una especie de alianza, convenio como ustedes le quieran llamar Que consiste en apoyarnos entre todos a que nuestra avenida John Avenue crezca Ya ven que necesitan personas interactuar con personas ya sea por medio de peleas Ya sea por intercambios en la GTS, ya sea forma presencial, infrarrojo y demás cosas Pero el caso es que en la GTS pasa algo especial Por ejemplo si tu buscas Magnemite, el Pokémon Acero Eléctrico Podrás darte cuenta que la mayoría de la gente está pidiendo Magnemite a cambio Y esto es porque digamos que se escogió a este Pokémon por lo fácil que es obtenerlo de forma salvaje En Pokémon Black 2 Pues por eso se presta para que se pueda hacer este tipo de negociación Es decir, tú capturas, bueno más bien consiste en que tú capturas un Magnemite salvaje Y lo ofreces Y así pues prácticamente, no sé si en media hora o una hora Pues prácticamente tienes, estrenas Magnemite No importa No importa si te dan este Te dan un Magnemite de mala naturaleza No, 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 nada de que te traumas con ese tipo de cosas Lo que es importante es que como vas recibiendo Magnemite de personas de todo el mundo Pues obviamente las personas que se van a acercar a tu Join Avenue Pues van a, se van a incrementar Bueno pues yo para sugerencia Yo que estoy probando este método Capturé unos Magnemite y estoy ofreciendo unos cuantos Magnemite Pues por eso, este, les aconsejo que busquen específicamente Magnemite Por ejemplo de Japón, que de Estados Unidos, que de España Ah, por cierto un saludo a mis amigos de España, eh De España, de Colombia, de Venezuela, de Alemania De México Pues entre otros, miren, por ejemplo aquí obtengo otro Magnemite Parece que hay Y lo voy a cambiar Por otro Magnemite ¡Ah! No, este no Este no amigos Porque, a ver, se los voy a mostrar Porque por fin conseguí un Magnemite con Pokerus A ver, se los voy a mostrar El Magnemite anterior que cambié Tiene Pokerus, así que Y como en Pokémon Black 2 no No lo tenía Pues ese me lo voy a quedar Para eso, pues Les digo que capturé dos Por si algo pasaba Algo bueno pasaba Pues ahí está ¡Ah! Diablos, este El Magnemite Que escogí Ya lo habían cambiado por alguien Muy bien Entonces Eh... Ustedes prosiguen con la búsqueda Buscan sus Magnemite Y a ver, sí Tienen la suerte de que Eh... Quizás la persona que les esté ofreciendo algo Les esté, digamos Ayudando En alguna cosa Por ejemplo Ahorita vieron que ya obtuve el Pokerus Pero hace rato Que estaba continuando con la serie De Magnemite Pues conseguí una especie de valla En la que Eh... Te incrementa La defensa especial En un momento de apuro Y yo esa no Yo no la tenía Y dije, bueno Que padre, ¿no? Yo pienso que se ofrece Un objeto Para incrementar las probabilidades O la velocidad En la que te cambian tu Pokémon Yo creo Así que Pues... Yo les recomiendo Que ahora sí Que se unan a esta cadena A la cadena Magnemite Para que todos Podamos progresar Y todos Podamos tener Nuestro... Nuestra avenida Mucho más surtida Muchas personas Muchos visitantes Y aquí Ahí está Que si hay un límite A eso sí La verdad Lo ignoro Pero bueno Este tipo de cosas Se están promoviendo Por todos Por todas las páginas Todas las redes sociales Así que yo Eh... Yo no les podría asegurar mucho Pero De que Les digo Que este es un método Bastante interesante Eso sí Puedes obtener Muchas cosas Interesantes Aquí estoy Intercambiando Magnemites Específicamente Que fueron ofrecidos En Estados Unidos Vamos a ver Si Nuestros amigos De España Están ofreciendo Magnemites Y ya se enteraron De este tipo De De convenios Veamos Victini Eevee No estos no Parece que En España Aún están pidiendo Pokémon Como el Andurus De nivel 9 En fin Vamos a ver Que por cierto Yo no sé Por qué piden Esas cosas Eh Yo muy Muy seguido Veo que piden Reeshira Ambistagron De nivel 9 De menor que 9 Que onda Yo no sé Que espera La gente Con este tipo De cosas A ver Vamos a ver De México De México A ver De mi país Natal Vamos a ver Que piden No No tienen Ni magnemite No Parece que no se han Enterado de esto Así que Pues yo Con mucho gusto Para que si Haya gente Les Ofrezco Este video Si mi Conexión A internet Mi Medio que Conexión A internet No 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 este Cae Pues entonces Ya Este Puedo seguir Con el intercambio Más o menos Yo ya llevo Como unos 15 Magnamite Y empecé Hoy en la noche O sea Más o menos Como hace 15 minutos O sea Ahora si que Cada minuto Obtenía un Magnamite Nuevo Y bueno Pues ya ven Aquí Sigo en Estados Unidos Parece que es En donde más Se está promoviendo Lo de la cadena Magnamite Pero no puedo Dejar que Solo nos ganen A nosotros Este es un video Especial Para que todo Mundo se entere Y agradezco A la gente Que ve este video Y que Para que Para que se promueva Más Pues les invito A que lo compartan Ahora mismo El video Miren Ya tengo un Magnamite Que parece que Ofreció una chica Llamada Diana Igual de Estados Unidos Vamos a ver De en Japón Vamos a ver De en Japón A ver si hay más Les digo que Los Magnamite Cambian Cambian Muy seguido Veamos Sigue habiendo Snowron Articuno Arceus No Hay unos que exageran Bueno Seguimos en Estados Unidos En Estados Unidos Otro Magnamite Otro Magnamite Estos dos piden Magnamite Vamos a cambiar A este Ah caray Este Magnamite Hasta tiene un correo Pues lo vamos a dejar Así tantito Porque así Uno más gana Uno gana Más cosas Vamos a cortar El video tantito Imagínense que Esto lo tienen que hacer Una y otra vez Y otra vez Y Este proceso Pues yo creo que Funciona ya Cuando tienes Este Bueno Los resultados Se ven Cuando ya Has cambiado Como 30 Magnamites Y seguramente Obtuviste Muchos de Distintas Partes Del mundo Y bueno Antes Antes De seguir Con Lo de la avenida Pues les muestro Rápidamente En donde pueden Obtener su Magnamite Por si les queda Dudas Pues simplemente Es aquí Aquí en el pastito Pues buscan A su Magnamite Y ya Pueden hacer Su Cadena De intercambios Y ahora si Vamos a lo bueno Déjenme decirles Que yo Todo este Día Pues le he invertido Un poco de tiempo A esto Y yo creo que Ya mi galería Está incrementando De popularidad Y pues yo creo Que ya tengo Un buen Número De Magnamites Así que pues Vamos a ver Que tantas Personas Hay Que tantas Personas Hay por aquí A ver Observemos Aquí hay un Tipo Acá hay otra Chica Acá hay un Otro Tipo Otro Tipo Por acá Para que vean Mis negocios Aquí está Este Y este Vean 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 Todos los que salen Vean Vean Son varios Que luego Se van Y luego Como que no Quieren Los tengo Que alcanzar Vamos a ver Que dice Una Me pregunta Por mi Magnamite El que me Cambió Te voy a Recomendar Que si hay Una tienda En la que hay Una chica Así como no Mi Mi tienda Donde hay Una chica Aquí Te recomiendo A las Tiendas de Antigüedades 100 puntos Subió De nivel Al rango 3 Vamos a ver Que más Hay por aquí Te voy a Recomendar Amigo Que si hay Una Una tienda Con una Chica Pues si Si las hay Te voy a Enviar a ti Al dojo 100 puntos Veamos Lo haremos Hasta que Suba de nivel Para que ustedes Conozcan bien Como está el asunto Les digo Aquí empecé Desde el nivel Dos Creo De la avenida Y creo que Con este proceso Que les estoy Recomendando A donde Quieres ir Ay Lo ignoro No sé a donde Quisieras ir A tomar un café No alcancé A ver Creo que Dicen que Que No quiso Que a la persona Que le Agrade el negocio Que si Que si ven Una nota musical Le agrada el negocio De más No sé si eso Esa es cierto Vamos a recomendarle Ah Obvio Go the shopping Es obviamente ahí Con R Gogeta Hice mi propia tienda Oh Ya ven Les digo Empecé Del Rango Dos Hoy Y ya estoy Al rango Ocho De veras Que si uno Crece con este Método Hay muchísima Gente Así que Créanme Se los recomiendo Aquí había Solo unas cuantas Personas Y ahora estaba Infestado De mucha gente Aquí Ah que si Puedo reclutar Gente No creo Orale Que padre Así que Amigos Para finalizar Pues les comento Que Pues Hagan ese método Créanme Se van a divertir Un buen rato Van a ayudar A la A la comunidad Y demás No sé Ya si Por ejemplo Mientras Mientras que lleguen Ustedes al Rango 15 Que creo Creo Entendido Que es cuando Puedes abrir Una tienda En específica Creo que es para Crianza Para que te ayuden A la crianza De tus Potemón Mientras tú Llegas a ese rango Pues yo creo Que no Desperdices Un espacio Yo decidí Ocupar El espacio Libre Para eso Pues abrir Dos tiendas Con vallas ¿Por qué? Pues Porque me gusta Que haya variedad De De vallas Por ejemplo Aquí creo Creo que Creo que ¿Cuáles puedo Comprar? Ah la Loomberry La Citrusberry Pero ahorita No están disponibles La Abran La Rans La Cherry La Grove Ok Se acabó Bueno No importa El caso Es que Ahí está Y ya Bueno pues Aquí me despido Amigos Descabloso Compañero R Guggete Adiós